En la ciudad de Colón, citada en la costa atlántica de Panamá, tiene su sede el Club Deportivo Árabe Unido de Colón, también conocido como DAU. El Deportivo Árabe Unido juega sus partidos de local en el Estadio Armando D. Valdés, que tiene capacidad para 1.221 espectadores. Actualmente participa en la Liga Panameña de Fútbol. El club fue fundado el 28 de abril de 1994 como Club Deportivo Árabe Unido, en el campo de Juegos del Colegio Artes y Oficios. El DAU fue bicampeón, del extinto torneo Lifuna, pero reconocido por la Federación Panameña de Fútbol, y ganando la ANAPROF, que es el campeonato de la Liga Profesional de Panamá, en otras 13 ocasiones. Sumando los dos títulos de la INFA, suma 15 ligas panameñas, siendo el más laureado en esta competición. Desde su fundación, el club siempre ha permanecido en la primera división del fútbol panameño, y nunca ha descendido. El Árabe Unido, fue elegido por la Federación Internacional de Estadísticas de Fútbol, como el mejor club en Centroamérica en 2009. Árabe Unido es el único equipo panameño, en conseguir tres títulos de forma consecutiva, cuando logró ganar el Apertura 2001, el Clausura 2001 y el Apertura 2002. Es también el mejor equipo panameño en resultados en la Liga de Campeones de la CONCACAF, al alcanzar los cuartos de final en 2010, 2014 y 2017. El nombre del club se debe, a que en 1990, un grupo de inmigrantes árabes, habían formado previamente un club con el nombre de Club Atlético Argentina. Finalmente el 28 de abril de 1994 se funda el Club Deportivo Árabe Unido, adoptando este nombre para participar en la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado. En 1994, la COFUNA pasa a ser la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado, conocido como Linfuna. Para profesionalizar la institución, el embajador de Honduras en Panamá, Erasmo Williams, contacta al club con el empresario Gerardo Sabat quien decide patrocinarlo. Obtuvo sus dos primeros títulos en el fútbol no aficionado, conocida como la Liga Linfa, en 1994 y 1995. También participó en el Campeonato de Clubes de Campeones y Subcampeones de CONCACAF, siendo esta su primera experiencia internacional, frente al Club Deportivo FAS de El Salvador. Para los años 1995 a 1996, se comienza el torneo de Linfuna, ya con el fuerte apoyo económico de varios patrocinadores y en donde se integran jugadores extranjeros, cuyo aporte futbolístico fue importante. De esta forma se obtiene el bicampeonato del fútbol no aficionado, reconocido por la federación, y se obtiene la oportunidad para participar por segundo año consecutivo en el torneo de la CONCACAF. Este mismo año con la inificación del fútbol nacional y los logros obtenidos, se hace una invitación al club para que participe en el torneo de la Asociación Nacional Pro Fútbol, la ANAPROF, que es hoy Liga Panameña de Fútbol. El Árabe Unido posee el récord de más goles anotados en torneos oficiales a nivel de CONCACAF, cuando en octubre de 2002, durante los cuadrangulares finales del Copa Interclubes de Runcaf del 2002, aplastaron por un marcador de 19 a 0, al Deportivo Jalapa. En este torneo el Árabe Unido, se quedó con el subcampeonato, ganándolo la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Este equipo ha hecho historia en el fútbol nacional clasificándose a cuartos de final de la CONCACAF Liga Campeones 2009 a 10, dejando atrás en la fase de grupo Alliuston Dinamo, y el Isidro Metapán. El Árabe se clasificó de segundo por debajo del Pachuca, y en cuartos de final cayeron ante el Cruz Azul con un marcador global de 0 a 4. En 2014 llegaron también a cuartos de final en la CONCACAF, donde cayeron ante la Liga Deportiva Alajuelense. Por tercera vez llegan a cuartos de final en 2017. Cabe destacar que se convirtió en el primer club panameño en derrotar como visitante, a un equipo mexicano en un torneo de CONCACAF, ya que en su debut venció al Monterrey 3 a 2 de visitante. La letra del himno del club dice. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, como decirle al rival, que somos campeones. Somos los mejores. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.